Conina Cuando salen a bailar Conina y Ramón bailando No hay quien los pude igualar Conina se gasta un ritmo Cuando bailan con Ramón Todos se quedan sentados Porque todo el salón La gente siempre es velando Cuando salen a bailar Conina y Ramón bailando No hay quien los pude igualar Conina y Ramón bailando La diferente tocando Ay la diferente ya va tocando Algo saboso y yo pa' gozando en el salón Conina y Ramón bailando La diferente tocando Oye la diferente ya va tocando Oye la tumba te esta llamando pa' gozar Conina y Ramón bailando Conina y Ramón bailando La diferente tocando Conina y Ramón bailando No hay quien los pude igualar Lo que hicimos con Riquín Ya igual a mi Conina y Ramón bailando Ya igual a mi Conina y Ramón bailando Corina, iremos bailando La diferente tocando 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 Baila diferente Ya va sonando Algo sabroso Le está cantando Pa' gozar Corina, iremos bailando La diferente tocando Corina, iremos bailando 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 Corina, iremos bailando